Sin más preámbulo, les voy a presentar a nuestra invitada especial del día de hoy. Ella, Alejandra Rodríguez Moncada, cuenta con 10 años de experiencia profesional en el ámbito de la enseñanza universitaria y en educación de adultos a nivel del Ministerio de Educación Pública. Se ha desempeñado como correctora de estilo, docente universitaria, profesora de español para extranjeros y a nivel de secundaria. Su labor como docente universitaria se extiende a lo largo de casi una década de la enseñanza de la literatura, la redacción y la ortografía, con el objetivo de que lo visto en sus cursos sea un aprendizaje para la vida. Además, ha trabajado en proyectos independientes relacionados con la enseñanza del español como segunda lengua. Entonces, sin más, con ustedes, Alejandra. Muchas gracias, doña Milena. Voy a compartirles la presentación. Muy bien. Esta mañana estoy muy agradecida con la universidad por el espacio y yo quise hablarles acerca de qué es la andragogía. Me pareció que era un tema sumamente importante, ya que nuestra labor docente está inmersa dentro de lo que es la andragogía. La andragogía es la especialidad en enseñanza de adultos. Nosotros trabajamos con los estudiantes de 17 años para arriba, por lo general, entonces ya se consideran adultos biológicamente. Como doña Milena lo mencionó, tengo aproximadamente 10 años de experiencia en mi labor docente y siempre he trabajado en modalidades que tienen que ver con la enseñanza de adultos, ya sea en la universidad o en las modalidades que él presenta. Sin embargo, me parece que todavía es un tema que no tiene mucha difusión en Costa Rica. Entonces, quería compartir porque cuando los docentes hablamos, por lo general, compartimos entre nosotros nuestra experiencia y la percepción que nosotros tenemos acerca de cómo es el proceso de los adultos en las aulas. Entonces, en esta oportunidad quise darle un poco de voz a los estudiantes y ver cuál es la percepción que ellos tienen acerca de los pilares de la andragogía, que son tres, son la horizontalidad, la participación y la flexibilidad. Entonces, primero vamos a hacer una introducción teórica acerca de qué es la andragogía y los inicios. Y después les voy a presentar una pequeña encuesta que apliqué a algunos de los estudiantes de la Universidad Castro Carazo para ver qué pensaban ellos acerca de estos pilares. Entonces, tradicionalmente, el concepto de educación se piensa o se considera como la transmisión de conocimiento. donde el docente tiene la verdad, toda la verdad, y los estudiantes son como recipientes vacíos que hay que rellenar. Sin embargo, ese es un concepto que ha ido evolucionando a lo largo de los años y ahora sabemos que esa no es la realidad, ¿verdad? Los estudiantes no son recipientes vacíos y nosotros tenemos más bien una labor de guiar, de orientarlos en este proceso de aprendizaje, sobre todo en la docencia universitaria. En una diapositiva más adelante vamos a hablar un poco de las características de los estudiantes adultos y de cómo esto evidencia que no los podemos ver como recipientes vacíos. La educación de adultos no fue fácil para la educación de adultos hacerse un espacio en el sistema educativo porque antes se consideraba que había un momento en que ya los adultos no podían aprender porque la plasticidad del cerebro no se los permitía. Sin embargo, ese mito se logró caer, ¿verdad? Logramos derribar ese mito y poner como en primer plano el concepto de la educabilidad. Ahora sabemos que la educabilidad eran conceptos que se trataba desde la antigua Grecia, ¿verdad? Con los filósofos como Platón, Sócrates, Aristóteles, donde se sabía que los adultos y las personas en general tenían la capacidad de aprender y no solo de aprender, sino que ya tenían un bagaje que tenía un conocimiento que estaba ahí, pero había que tratar de sacarlo. Entonces, Sócrates propone lo que es el método de la mayéutica. En la mayéutica es un método que propone el diálogo. Entonces, la persona que está a cargo, en este caso el docente, hace una pregunta, los discentes responden y el docente problematiza esta respuesta. Esto con la idea de causar un malestar, que se genere una discusión y que a raíz de esta discusión salga a flote el conocimiento del tema que tienen los estudiantes. Entonces, vemos que en realidad el maestro no está depositando información en el alumno, sino que le está guiando para ayudarle a sacar ese conocimiento que ya tenía previamente. Y todo esto, pues, se hace por medio de un análisis crítico, ¿verdad? Cuando buscamos una discusión, buscamos que lo que se dé sea un análisis crítico en el marco del respeto. Quería destacar esta imagen de Hernández. Él habla del educador como una guía que propone fines al quehacer educativo y que acompaña al educando en el fortalecimiento de las buenas inclinaciones. Entonces, es importante rescatar que como docentes nosotros acompañamos a los estudiantes en la labor educativa para que ellos tengan aprendizajes significativos, aprendizajes para la vida, les llamo yo en mis clases. Propiamente, en el concepto de andragogía se han dado muchos conceptos. La andragogía empieza a verse como desde los años 60 aproximadamente. Y como les dije, tuvo que luchar mucho para hacerse un espacio, puesto que los pedagogos sobre todo decían que las personas adultas podían aprender como los niños, que no había que hacer ninguna diferenciación en el proceso de enseñanza. Pero, pues, la práctica nos dice que no es la realidad. Entonces, les voy a compartir el concepto de Caraballo. La andragogía se centra en el estudio de los métodos, estrategias, técnicas y procedimientos eficaces para el aprendizaje del adulto y en la ayuda y orientación eficaz que éste debe recibir de parte del facilitador para el logro de los aprendizajes. Entonces, en este concepto hay dos puntos muy importantes que hay que rescatar, que son que los aprendizajes deben ser significativos y que deben adaptarse al contexto de los estudiantes. Para que se logre que sean significativos, los estudiantes deben ver que se pueden aplicar a su realidad. Como les dije, la andragogía tuvo que hacerse un espacio y en Francia, Nicolás Condorcet lo propuso en este texto que se llama Cinco Memorias sobre la Instrucción Pública el concepto de educación permanente. La educación permanente se relaciona mucho con la andragogía porque entonces es una educación que trasciende la niñez y la adolescencia y pasa hacia los adultos. Siempre con esta idea de que debe haber acción y participación por parte de los estudiantes. Los estudiantes son un miembro activo del proceso de enseñanza y aprendizaje. En este video les quiero compartir los principios de la andragogía que como les mencioné anteriormente son tres, la horizontalidad, la participación y la flexibilidad. El video no tiene sonido, la explicación está escrita en las diapositivas, entonces vamos a prestar atención. ¡Gracias! 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 Muy bien, como pudimos ver en el video, se hace un recorrido por los principales teóricos que trataron el tema de la andragogía y sobre los principios de la andragogía. Antes de pasar a la encuesta que realizamos, les quería comentar las características de la persona adulta. La persona adulta se caracteriza por el autoconcepto. Se supone que son personas autodirigidas, sin embargo, hay personas a las que hay que motivar porque algunas se sienten sumamente capaces de lograr sus metas, pero hay otras personas que por la sociedad, por los mitos que hay, necesitan un poco más de motivación para lograrlo. La experiencia es un recurso invaluable para el entorno educativo. Siempre se los digo a mis estudiantes, algunos entran a la universidad apenas con 17 años, cuando recién han salido del colegio, y otros ya tienen un poco más de bagaje, entonces ese bagaje que sus compañeros tienen en la vida laboral, en la vida familiar, les puede ayudar muchísimo a los estudiantes más jóvenes para aprender, para sacar dudas que puede que tengan y que no tengan a quién hacerle estas preguntas. La disposición es sumamente importante, lo vimos en el video, los estudiantes se motivan a aprender cuando tienen una necesidad. Entonces, en la andragogía, se espera que los estudiantes tengan una motivación intrínseca. Eso no quiere decir que nosotros como personas que los guiamos no debamos seguir fomentando esta motivación, ¿verdad? Y siempre decirles cuando lo hacen bien y todo lo que pueden lograr. Y la aplicación del conocimiento es sumamente importante también. Es importante decirles a los estudiantes cuándo y cómo pueden aplicar estas experiencias que estamos trabajando en nuestro salón de clases o en la virtualidad ahora en el contexto en el que estamos trabajando y viviendo. La educación de adultos, como les comenté anteriormente, ha tenido una batalla para hacerse un campo en el tema de la educación, esto en Europa y en Latinoamérica, pues muchísimo más. Todavía en Latinoamérica se relaciona mucho con los programas de alfabetización. Estos programas son los que enseñan a las personas adultas a leer y a escribir cuando no han tenido acceso a la educación formal. Y en Costa Rica nosotros tenemos varias ofertas educativas que se relacionan con la educación de adultos. En el MEP, por supuesto que tenemos programas de alfabetización para las personas que necesitan aprender a leer y a escribir y operaciones básicas. Pero el MEP también tiene oportunidades para las personas que necesitan terminar la secundaria, como son los programas de educación abierta o los INDEAS, IPEC y los programas nocturnos. También en el país se ha vuelto sumamente popular la educación no formal, los programas técnicos como la barbería, el grooming para el corte de pelo de perritos, en la belleza, la estética, que también es importante destacar que todo esto necesita que nuestro cerebro trabaje para ese proceso de aprendizaje, el cual pues requiere un esfuerzo. Y por supuesto las universidades, que es el contexto que a nosotros más nos compete en este momento y en esta charla. En el objetivo general de la encuesta, tenía analizar la relación de los principios fundamentales de la andragogía como una disciplina educativa enfocada en la formación de personas adultas con la experiencia formativa en el contexto universitario según la percepción del estudiantado adulto. Antes de pasar a la encuesta, que está en un formulario de Google, quería mostrarles acá porque después de la encuesta me saca de la presentación. Entonces, la bibliografía de los artículos que se revisaron para la preparación de la encuesta y de la presentación. Ahora sí, les voy a comentar un poquito descriptivamente los datos de la encuesta, las preguntas que se realizaron y después les voy a hablar un poco de las conclusiones que obtuve. En este caso participaron 18 estudiantes. Yo, bueno, soy docente de la Universidad Castro Carazo, pero también soy parte de la familia Castro Carazo como estudiante. Entonces, les pedí colaboración a mis estudiantes del curso de métodos y técnicas de estudio y a algunos compañeros de la carrera de Derecho para ver cuál era la percepción que tenían ellos acerca de este tema. Les comparto acá los datos. Los participantes estuvieron entre los 18 y los 49 años y la encuesta se compone de nueve preguntas cerradas y una pregunta abierta, donde los estudiantes podían hablar un poco de su percepción. Las tres primeras preguntas están orientadas al eje de la participación. También cómo consideran ellos que es su participación en clase y cómo consideran ellos que es su participación con respecto a las explicaciones de la persona docente, o sea, cuando la persona docente explica si ellos tienen algún aporte que hacer y también cuando son sus compañeros los que hacen un aporte, si ellos consideran que la opinión que ellos tienen también es importante con respecto a esta intervención. Entonces, los estudiantes respondieron un 61,1% que su participación en clases es medianamente activa y un 27,8% que es muy activa. Entonces, aquí vemos que los estudiantes consideran que tienen un alto nivel de participación en las clases. Luego, con respecto a sus comentarios, cuando es la persona docente la que está dando una explicación, también los porcentajes fueron altos, un 38,9% dice que hacen comentarios muy frecuentes y un 44,4% que medianamente frecuentes. Sin embargo, cuando son sus compañeros los que hacen las intervenciones, un 50% de la población consideró que la intervención que ellos hacen para apoyar o debatir los comentarios de los compañeros es poco frecuente. Entonces, ese es un punto que habría que analizar porque consideran que no participan cuando sus compañeros son los que están interviniendo. Luego, ese es muy interesante porque ellos consideran en esta pregunta, un 77,8% considera que los aportes de sus compañeros son muy valiosos en las clases. Entonces, si los consideran tan valiosos, ¿por qué no participan? Esto es muy interesante. En realidad, esta encuesta se hizo con poco tiempo, pero lo que arrojó fueron muchas más dudas para darle mucha más profundización. Ese es el plan, hacer ahondar en el tema más adelante y probablemente que este tema se convierta en un artículo. Luego, con respecto a la actitud que ellos tienen hacia las clases, que está dentro del eje de la horizontalidad, consideran que su actitud es crítica y constructiva y que dan una realimentación constante y permanente. Estos fueron los porcentajes más altos con respecto a las respuestas que los estudiantes dieron. Luego, preguntábamos en relación con la persona docente, ¿considera que los aportes que usted hace en clases son? Y un 33,3% consideró que son muy valiosos y un 55,6% son medianamente valiosos. Esto es importante porque los estudiantes consideran que su participación es importante y que enriquece las clases también. En relación con sus compañeros de clase, con lo que ellos hablan, también consideran que los aportes que hacen son medianamente valiosos. El mayor porcentaje, 61,1%, considera que son muy valiosos. Y cuando hablamos de nuevo de los aportes de los compañeros y de qué tan valiosos son dentro del contexto de clase para enriquecerlo, las respuestas se dividieron en muy frecuentemente y medianamente frecuente. Consideran que estos aportes son valiosos. Dice, considera que los aportes de la persona docente son valiosos para la clase y dice que muy frecuentemente eso está muy bien y habla muy bien de la labor que estamos haciendo porque los estudiantes nos perciben positivamente. También perciben positivamente el ambiente de la clase donde se fomenta el respeto. Y el último eje tiene que ver con la flexibilidad. Donde se hace la consulta de si consideran que la realidad familiar, laboral y económica es un obstáculo para cumplir sus metas. Un 50% dice que con nula frecuencia. Y considera que en la planificación se toma en cuenta su realidad familiar, laboral y económica. También un 50%. Eso quiere decir que estamos haciendo una buena labor para que los estudiantes se sientan cómodos en nuestro contexto. Luego, aquí hablamos que si considera que sus experiencias favorecen la comprensión de los contenidos de la clase. Cuando el profesor hace la explicación y hay un estudiante que ha tenido una experiencia relacionada con esto que sí puede enriquecerlo. Y un 55,6% considero que con frecuencia. También consideran que la cantidad de asignaciones de la clase se ajustan a las necesidades de aprendizaje del estudiantado. Y al final, una de las preguntas era ¿cuáles opciones considera que forma parte del concepto de flexibilidad que debería estar presente en su formación universitaria? En la introducción de la encuesta, se les pedía que pensara en la formación universitaria de forma global. Algunos apenas están empezando y otros ya están bastante avanzados en la carrera. Entonces, las dos preguntas, las dos respuestas que se dieron con mayor frecuencia fueron la libertad en plazos de entrega y gestionar el propio horario. Esto es interesante porque se relaciona con las ofertas que son como asincrónicas y no son tan frecuentes. Ahora se han dado un poco más por el contexto de pandemia, pero no son tan frecuentes en el sistema educativo costarricense. Entonces, ¿qué podemos concluir de esta encuesta? Podemos concluir, bueno, el primer eje era el de participación que tiene que ver con la interacción con los pares y cómo las experiencias enriquecen el proceso de aprendizaje. Entonces, ahí vemos que los resultados arrojan que los estudiantes consideran que su participación se da con frecuencia y de manera activa. Eso es importante porque, como les dije anteriormente, las características de la persona adulta, la experiencia es invaluable. Siempre se los comento a los estudiantes. En el curso de métodos, tenemos una clase donde hablamos acerca del currículo y aprovechamos para hablar de las entrevistas de trabajo y tenemos estudiantes que nunca han ido a una entrevista de trabajo. Entonces, la experiencia de los estudiantes que sí han ido a entrevistas de trabajo les ayuda mucho a los otros a sacar las dudas cuando no saben cómo prepararse, qué les pueden preguntar. Entonces, vemos que en realidad es muy enriquecedor. El segundo eje era el de la horizontalidad que tiene que ver con las actitudes similares entre docente y disente. Recordemos que en la educación de adultos se trata de que haya un mediador, que es el docente, pero la idea es que se sientan bien con sus pares y con esta persona que los va orientando. Entonces, la encuesta también dio resultados positivos. Nos habla de que los participantes consideran valiosos los aportes de sus docentes y de sus compañeros. Sin embargo, queda la duda de por qué no aportan cuando sus compañeros son los que están interviniendo. Esto habría que profundizar y analizar cuáles son las razones que hacen que decidan no enriquecer esta intervención de los compañeros. El tercer eje era el de la flexibilidad que nos habla acerca de los lapsos de aprendizaje acordes con sus actitudes y estresas. Entonces, vemos que la universidad está haciendo un buen trabajo porque ellos sienten que su contexto no les impide estudiar y que se toman en cuenta este contexto cuando se planifican las lecciones. Sin embargo, habría que analizar esta parte donde solicitan como mayor libertad en los plazos de entrega y gestionar el propio horario. Hubo un pequeño porcentaje ahí que considera que está bien equilibrado. Y en la pregunta última, que era la pregunta abierta, se pregunta ¿cuál es la valoración que usted daría de su experiencia de aprendizaje en la universidad? Y la mayoría de las respuestas fue positiva. Acá voy a leer algunas de las respuestas que los estudiantes dieron. Dice, bastante alta, algo totalmente nuevo, pero una experiencia muy bonita. Excelente, estoy muy a gusto con la experiencia de aprendizaje. Me gusta el aprendizaje, es mucha práctica de investigación. Eso hace que uno como estudiante averigüe e investigue. Siento que así uno aprende más. Entonces, vemos que en realidad, a pesar de que los estudiantes no tienen como esta teoría de qué es la andragogía, de cuáles son los valores, bueno, los principios de la andragogía, los aplican y consideran, mucho más importante, consideran que nosotros en nuestra práctica docente los estamos aplicando también. Entonces, de mi parte, esto era lo que les quería compartir acerca del tema de la andragogía. Espero que les haya sido útil para la experiencia docente y como estudiantes. Muchas gracias. Bueno, hemos habilitado en el chat un espacio para consultas. Doña Alejandra, creo que el tema ha estado bastante claro. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Doña Giselle. Bueno, yo quiero solamente antes de pasar al cierre de la actividad, quería hacerle una consulta a Alejandra porque me pareció muy interesante el conocer del contexto de dónde salen estas preguntas que se le hacen a este grupo de estudiantes, bajo qué contexto se hace, porque eso no lo compartiste y creo que sí es importante saber bajo qué contexto se hace este tipo de consultas. Bueno, como usted sabe, pero tal vez el resto de personas no, yo aparte de dar clases en la universidad trabajo en un programa de CINDEA del MEP, entonces nosotros hablamos siempre de cómo es trabajar con adultos en el MEP, la mayoría de estudiantes están retomando este proceso de aprendizaje después de haber hecho una pausa porque tenían que criar a sus hijos, porque cuando eran pequeños no tuvieron la oportunidad de asistir al sistema formal, pero en la universidad no se habla mucho, se hizo una revisión bibliográfica acerca de cómo se daba la andragogía en lo del contexto universitario y hay algunos artículos acerca de Latinoamérica, de Chile, de Colombia, de Perú, pero no hay prácticamente nada de Costa Rica, entonces como es una práctica a la que yo me he dedicado por 10 años, que es prácticamente toda mi vida laboral, me parece importante empezar a incursionar en cómo los estudiantes perciben la práctica docente, porque también cuando nos formamos como docentes en las universidades no hay un espacio en los cursos para la docencia para adultos, se centran en los planes de estudio en lo que es la pedagogía, en la educación de los niños, las niñas y los adolescentes, pero no hay ningún curso que se dedique propiamente a lo que es la andragogía, por lo general cuando se da algún aporte es porque hay algún estudiante que justamente desempeña su labor en esta área, entonces me parece que es importante empezar a visibilizar la andragogía, ya que es una práctica importante, sumamente importante en el ámbito costarricense, entonces es importante empezar a darle un espacio a la andragogía, empezar a visibilizarla y sobre todo hablar también de qué es lo que los estudiantes piensan, cuáles son sus necesidades, cuál es su perspectiva, porque siempre se habla en la teoría desde la perspectiva del docente y como vimos en el video la práctica docente en la andragogía no está sola, tiene que ver con los estudiantes, tiene que ver con el contexto en el que estamos trabajando, entonces es importante darle voz a esos otros elementos que se dan en la práctica. Excelente Alejandra, muchas gracias, agradecemos entonces tus valiosos aportes y esta información tan importante que nos has compartido en esta mañana, especialmente porque también nos da algunas evidencias sobre el impacto del modelo educativo de la universidad que va muy de la mano con lo que estás conversando y eso me parece sumamente importante y valioso para compartir. Les indicamos que en el chat del evento estamos compartiendo un enlace al que les invitamos a ingresar para que nos compartan sus comentarios en relación a las actividades del día de hoy y de antemano agradecemos todos sus aportes. En este momento yo para ampliar el agradecimiento que le damos a Alejandra le vamos a compartir un certificado de participación en agradecimiento la Universidad Castro Carazo le confiere el certificado de agradecimiento a Alejandra Rodríguez Mocada por su participación como expositora en la charla que es la andragogía realizada el 17 de julio del 2021 y este es un certificado que está firmado por nuestra rectora doña Leonora Vadilla Saxe